¡Suscríbete al canal! 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 nos dejó para nosotros estar bien, nos dejó instrucciones sobre la comida kosher para estar saludables y también dejó una serie de plantas, dejó una serie de alimentos, dejó una serie de cosas naturales que nos ayudan muchísimo, yo personalmente tengo sábila aquí en mi casa y me gusta la sábila y la sábila es buena para la piel, para las quemaduras, para el estómago, para muchas cosas, son cosas que dejó Yahweh y eso no desmerita nuestra emuná, me gustó mucho eso que escuché con Erika Guzmán y bueno de ahí para allá todas las enseñanzas que nos dan, Mariela Mellizo, bienvenida, Shabbat Shalom que Yahweh le bendiga, le guarde y le proteja también a usted, su casa, su familia, allí con Luis Miguel que el Padre sea guardándole, protegiéndole en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar vamos a hacerte fila entonces Padre Yahweh, en el nombre poderoso de Yasúa, estamos delante de tu presencia en esta tarde Padre de verdad, muy agradecidos, muy agradecidos contigo Padre celestial, muy agradecidos porque no hay absolutamente nadie como tú no hay nadie Padre Yahweh tan precioso, tan maravilloso, tan poderoso no hay nadie hoy hacemos Shema delante de tu presencia reconociendo que no hay nadie como tú que tú eres único, que tú eres poderoso, que tú eres majestuoso Padre Yahweh, no hay absolutamente nadie que haga las obras como las haces tú y somos tus hijos, nos permitas estar firmes delante de tu presencia de verdad que estamos Padre celestial, muy agradecidos contigo en este momento todos nos concentramos delante de tu presencia junto con nuestra hermana Consuelo y todos los que hemos podido estar aquí juntos contigo Abacadoz poderoso Jessica Yara Montaña Padre también está delante de tu presencia con Carolina Pávez y todos nosotros nos encomendamos en esta hora delante de ti ponemos nuestras vidas delante de tu presencia y rogamos de todo nuestro corazón que tú obres de manera especial y poderosa rogamos de todo nuestro corazón que tú llenes nuestras vidas con tu bondad rogamos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia que tú seas Padre guiándonos, orientándonos y llenándonos de tu presencia Padre junto a Carolina Pávez, Abraham Vélez, Padre celestial rogamos en el poderoso nombre de Yahshua que tú te glorifiques, que tú nos llenes, que tú nos guíes que tú estés con nosotros en el nombre poderoso de Yahshua y rogamos Abacadoz Yahweh para que tú por favor nos perdones para que tú por favor nos laves para que tú por favor nos purifiques para que tú por favor hagas una obra especial y poderosa en medio nuestro Padre celestial te pedimos que por favor obres de manera especial y de manera poderosa Abacadoz Yahweh en el nombre poderoso de Yahshua rogamos para que tú seas llenándonos en el nombre poderoso de Yahshua gloríficate en el nombre poderoso de Yahshua Padre toma el control total de nuestras vidas llénanos, guíanos tú eres nuestro Padre celestial tú eres nuestro Rey poderoso y nosotros en esta hora nos encomendamos delante de tu presencia porque sabemos que todo proviene de ti Padre Yahweh sabemos que tanto asesinar como no hacerlo bueno es pecado por eso hay una necesidad muy grande de nosotros de pedirte perdón te pedimos perdón por el pecado de nuestra mente de nuestro corazón, de nuestras manos lo que hemos hecho por eso necesitamos presentar manos limpias delante de tu presencia y corazones puros por favor límpianos por favor guárdanos purificanos, santificanos quita de nosotros toda maldad quita de nosotros toda obra del enemigo quita de nosotros Padre toda consecuencia del pecado y de la desobediencia te lo pedimos en el nombre poderoso de Yahshua Padre celestial si hay algo de lo que estamos seguros es de nuestra necesidad de ti más que de cualquier otra cosa te suplicamos que por favor tomes el control total de nuestras vidas que nos guíes, que nos orientes, que nos ayudes y que nos permitas estar firmes delante de ti en esta tarde yo te lo pido para mi vida y para todos mis hermanos Padre buenas tardes, buenas noches, buenos días para otros lugares del mundo Padre pero tú trasciendes espacio tú trasciendes lugar, tú trasciendes pantalla tú trasciendes fronteras porque tú eres omnipotente, omnipresente y omnisiempre y es delante de ti Abacados Yahweh que nos derramamos delante de ti disponemos nuestro corazón disponemos nuestra mente disponemos todo lo que somos toda nuestra atención delante de ti para pedirte por favor que tú tomes el control total en el poderoso nombre de Yahshua Hamashiach Abacados Yahweh en tus manos queremos encomendarnos en esta tarde en este nuevo día de Shabbat y te pedimos que por favor nos guíes nos guardes y nos protejas por siempre y para siempre para honra de tu nombre Kadosh en ti nos encomendamos en este momento en ti nos encomendamos en este tiempo antes de caer el sol Padre Celestial y yo te pido que tú visites a todos y cada uno de los que están aquí Padre Celestial que tú seas tomando el control total de cada hermano de cada persona Padre que hoy se congrega todos los que nos estamos congregando en este momento delante de tu presencia porque eso es lo que estamos haciendo en este momento Padre congregarnos estamos congregados delante de ti estamos congregados y te rogamos que nos permitas tener Padre Celestial en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia que tú por favor nos permitas tener armonía delante de tu presencia que tú nos permitas por favor estar unánimes que tú nos permitas por favor Abba Kadosh Yahweh cumplir tu propósito cumplir tu voluntad preciosa en nuestras vidas Padre yo te pido que guardes protejas bendigas la vida de Carolina Vega allá en Cancún guárdala protégela y ayúdala y en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia declaramos sin poder toda mentira del enemigo en la vida de Jacobo en la vida de su hogar de su casa su familia clamamos para que tu poder se derrame sobre la vida de Carolina Vega y sobre Jacobo y su hogar su hogar su vida y que venga la restauración a causa de tu nombre en la vida de Carolina por favor protege guarda la vida de Parmenio Parra Shalom Librius salud para de protección bendición en el nombre de Yahshua que tú seas guardándolo y protegiéndolo en todo tiempo momento y lugar así mismo Padre que tu presencia esté en la vida de Lilo Uribe guárdala protégela ayúdala llénala de ti protégela en todo tiempo en todo momento y en todo lugar Padre Celestial así mismo la vida de Gladys Valencia todo lo que ella representa su casa su hogar su matrimonio Padre Celestial que tú seas ayudándole en todo momento en todo tiempo papá bendice guarda y protege la vida de Azucena Ospina por favor Yahweh guárdala protégela su mente su corazón su salud guarda la vida de Cristian Padre restauración total Padre Celestial y que tú los permitas Abba Caduz Yahweh cumplirle el propósito Caduz con el cual los uniste guarda y protege la vida de Javier Romero y de Mari en el nombre poderoso de Yasúa permíteles estar firmes y fortalecidos delante de ti y si por una puerta vienen sus enemigos por siete saldrán huyendo porque tu presencia en la vida de Javier y de Mari Padre espanta cualquier obra del mal en el nombre de Yasúa lo declaro guarde y protege la vida de Juliana enamora por favor que tú seas guardándole protegiéndola en este Chabat ella y todo lo que ella representa en el nombre poderoso de Yasúa que tú seas guardándole protegiéndola de todo mal y de todo peligro bendice y guarde y protege la vida de tu hijo el siervo Antonio de Holguita toda su familia todo su hogar toda su casa Padre pon tu mano sanadora regeneradora y restauradora sobre su cuerpo sobre cada dolencia sobre cada hueso sobre cada lugar Padre en el nombre de Yasúa y que tu presencia esté allí trayendo Abba Kadosh Yahweh una presencia tuya que restaure y que regenere aumentan las fuerzas como las del búfalo Padre en la vida de Flor Rivera Padre guarda guarda la protege la ayuda la llena la conturrua Jacob así mismo la vida de toda su descendencia Padre Lilo Gina Ramiro y sus hogares y sus casas en el nombre de Yasúa protege la vida de Dulce Martínez por favor fortalécela que la sabiduría y la prudencia la asistan en todo momento y en todo lugar guarda la vida de la abuelita que ella cuida papá obra de manera especial y poderosa allí en ella en su abuelita y en todo el hogar de esta persona en toda la familia y que tu presencia esté de continuo allí por amor a tu nombre en la vida de Dulce Martínez hagas una obra especial y poderosa en su vida en el nombre de Yasúa Hamashia te lo pido te lo pedimos juntos en armonía por la vida de Alejandro Gómez que tú seas guardándolo protegiéndolo llenándolo guiándolo Padre Celestial poniendo tu mano poderosa sobre su vida sobre su casa sobre su hogar así mismo Padre en la vida de Mariela Mellizo por favor toma el control total por favor Abacados Yahweh guía la vida de Mariela guía la vida de Luis Miguel tómalos Padre llénalos protégelos ayúdalos y que venga la bendición hasta que sobre y abunde sobre sus vidas en el nombre poderoso de Yasúa guarda y protege la vida de María Consuelo Bernal en el nombre de Yasúa yo te pido que tú guardes su vida guarda su corazón guarda su mente Padre y todos sus hijos la vida de Fernando Padre de mi Lady y papá de Xiomi están delante de tu presencia y yo te ruego que tú los protejas los guardes y los guíes en todo momento en todo tiempo y en todo lugar en el nombre poderoso de Yasúa Amashia papá yo te pido Abacados Yahweh que tú guardes que tú guardes la vida de Carolina Padre que tú seas llenándola con tu presencia con tu poder bendícela guardala protegela ayúdala llénala de ti en el nombre poderoso de Yasúa yo te pido que tú la guardes a ella y todo lo que ella es y representa Padre Celestial guarda y protege la vida de Abraham Vélez Padre por favor este joven este niño Padre que te ama que quiere servirte que quiere agradarte que está pendiente siempre allí Padre llénalo de tu Ruah Jacob de Shabbat Yahweh y permítelo estar firme delante de tu presencia Padre y en este momento yo no tengo chofar aquí pero Padre tú vas a tocar el chofar allí en los Chamayín Padre delante de tu presencia para que inunde todas nuestras vidas con tu poder y tu presencia tú vas a tocar ese chofar precioso que hoy no lo tenemos aquí físicamente ayúdame a tenerlo para el próximo Shabbat Padre y poder hacerlo sonar aquí con con mis hermanos en esta congregación preciosa que estamos haciendo hoy por favor tócalo hazlo tocar Padre allí en los Chamayín para bendición de nosotros tu pueblo guarda la vida de Gloria Areit Celis protégela ayúdala llénala en el nombre de Yasúa que sea tu presencia y tu poder obrando en su vida de manera especial y de manera poderosa para honra de tu nombre Kadosh guarda y protege la vida de Jerlis Rosales Padre su casa su hogar su familia sea llena de ti que sea llena de tu presencia que tu poder esté con ella guardándola en todo momento y en todo lugar así mismo la vida de Gloria Areit Celis Padre guardales protégeles en el nombre de Yasúa Amashía poderoso Abba yo te lo pido porque tú eres bueno y majestuoso guarda la vida de mi mamá tu sierva Cecilia pon tu mano poderosa restauradora en todas sus células en todas Padre sus sistemas limpia purifica restaura y fortalece impacta y toca la vida de mi papá Padre por amor a tu nombre en la vida de mi mamá Jesús tú seas guardando y protegiendo haciendo una obra poderosa en el majestuoso nombre de Yasúa Amashía para honra de tu nombre Kadosh Padre Celestial guarda protege la vida de mi hermano Oscar Suárez te agradezco mucho por su vida te agradezco mucho por la sabiduría la prudencia que has puesto en él Padre yo te pido que tú lo bendigas grandemente y que permitas que haya bendición Padre para seguir haciendo los trabajos juntos y que sea de edud para honra de tu nombre Kadosh guárdalo y protégelo a él sus hijas su esposa papá su hijo todo su hogar guardado y protegido para honra de tu nombre Kadosh Padre la vida de Iris Cruz sea guardada protegida en el nombre de Yasúa ella su casa su hogar en el nombre poderoso de Yasúa declaramos bendición y protección para ella para honra de tu nombre Kadosh Padre te lo pedimos guarda la vida de nuestra hermana Mercedes Serna papá que tú seas guardando protegiendo ayudando llenándola ella la vida de su hermano Luis la vida de todos sus otros hermanos y de sus hijos Padre por amor a tu nombre en la vida de Mercedes y de Luis rogamos para que tú visites a estos muchachos y les ayudes a entender que aparte de ti nada puede hacer a Mercedes fortalece la guarda le protege la en todo tiempo y todo lugar Padre por favor la vida de Nancy Magaña está en tus manos preciosas y yo te pido que por favor tú la guardes tú la protejas tú la ayudas tú la guíes tú la llenes de tus rojas y le permitas estar firme delante de tu presencia Padre yo te pido por favor por la vida de Yasmín Ospina Padre guárdala protege la ayúdala en el nombre poderoso de Yasúa que sea tu presencia en su vida Padre que tú la fortalezcas la guardes y le permitas obtener la bendición le permitas estar firme delante de tu presencia ella Azucena Padre Dalia Ana Sarón Blanca el hermano Zahir papá Padre la mamá de Blanca Flor toda su familia Padre la familia de Zahir todos están delante de ti yo te pido que tú los guardes y los protejas por amor a tu nombre la vida de Jenny y de Yasmín que están aquí hoy con nosotros en esta congregación por favor bendícelos guárdanos y protégelos en el nombre de Yasúa todos nuestros hermanos Padre que estarán viendo esta transmisión porque tú trasciendes tiempo y espacio y no importa los que van a ver esto en diferido ahora mismo quien está viendo y quien está escuchando yo te pido que tú bendigas guardes y protejas bendice por favor la vida Padre de Marta Lombana trae bendición protección salud Padre guía sus pasos fortalécela en el nombre de Yasúa bendice guarde protege la vida de Héctor Ramírez papá allí está en tus manos preciosas fortalécelo llénalo Padre quita de su vida todas aquellas cosas y personas Padre que no permiten Padre que haya chalón y restauración completa en su vida en el nombre de Yasúa mete tu mano guarda la vida Padre celestial de Marjor y papá en el nombre de Yasúa Mashiach allí en Londres de Edgar de Maivana de Juan Esteban en tus manos está este hogar precioso y yo te pido que tu presencia impacte que tu presencia toque que tu presencia Padre los una a ellos como esposos y como cabeza de ese huerto precioso que les diste Padre fortalécelos guárdalos y ayúdalos así mismo la vida de Pilar con su familia su hogar su casa preciosa que tienen guarda por favor sus vidas y sus hogares sus trabajos su economía guarda la vida de Tami por favor ayúdala fortalécela llénala guárdala restáurala sánala papá guarda la vida de sus hijos guarda la vida de las personas que les rodean y abre puertas abacados Yahweh para honra de tu nombre yo te lo pido papá protégeles y ayúdeles guarda la vida de Mauricio guarda la vida de Mauricio padre de Marilyn de Camila de la bebé en tus manos están sus vidas hoy te pedimos padre que tú les visites les guardes y les protejas en este Shabbat en el nombre poderoso de Yahshua la vida papá de nuestra hermana Leonor de Marilyn López están tus manos preciosas que en este Shabbat abacados tú les guardes les protejas traiga restauración traiga sanidad completa sus vidas padre en el nombre de Yahshua Amashia papá la vida de Luceli padre su hija papá en el nombre poderoso de Yahshua guárdales y protégeles siempre la vida de Víctor ya te acuesta en tus manos por favor fortalécele guárdale ayúdale guía sus pasos para siempre papá tu abrazo esté con él guiándolo y protegiéndolo guarda la vida de Martica y de Juan Pablo papá por favor que tú seas obrando en sus vidas de manera especial y poderosa guardándoles y protegiéndoles fortalece la vida padre de la hermana papá de Martica sus hijos ese valle de sombra de muerte acompáñalos y ayúdalos y sobre todo permíteles conocerte tú que eres quien guarda y guía sus vidas guarda la vida padre de nuestro hermano Orlando Ladino de su esposa de Carolina y de Mauricio sus hogares su hogar su vida papá padre en el nombre de Yasúa que haya protección y seguridad y salud chalón bendición en su hogar en sus casas en sus vidas papá guarda la vida padre de Mayra de Sarita de Rubiela de los gemelos padre en el nombre de Yasúa rogamos para que tú estés allí trayendo sanidad restauración protección y seguridad en el poderoso nombre de Yasúa Amashia padre guarda protege la vida de Ana Gallego de Marta Gallego sus vidas sus hogares sus negocios su emprendimiento sus proyectos y sus planes están en tus manos ellas confían en ti Yahweh yo te pido que tú obres de manera especial y poderosa en sus vidas sus proyectos papá sus casas sus trabajos por favor en el nombre de Yasúa que haya bendición padre en sus hogares y que se cumplan todos los compromisos y que tu nombre sea exaltado en sus vidas y en todas sus familias papá padre la vida de todos y cada uno de Beth con todo su hogar y su familia padre fortaléceles guárdales ayúdales en el nombre de Yasúa guarda la vida de Adriana de Keren de John de Ashley de Sean papá ya están en tus manos para que tú los guardes y los protejas así mismo la vida de Susan de Edward de Juan Pablo y de María José padre ya están delante de tu presencia para que tú por favor les guíes les guardes y les protejas en el nombre de Yasúa nosotros nos unimos y hacemos congregación en esta hora porque sabemos que tú eres real porque sabemos que tú eres el rey porque sabemos que tú eres poderoso majestuoso omnipotente omnisciente porque dependemos de ti creemos en tu poder creemos en que tú puedes hacer todas las cosas creemos en que tú tienes el poder para restaurar para sanar para librar en el nombre de Yasúa Mashiach creemos en ti creemos en ti padre celestial y creemos en que tú nos guardas y tú nos guías poderoso abacados Yahweh en el nombre majestuoso y poderoso de Yasúa Mashiach declaramos papá que tú estás aquí guarda la vida papá de Maribel Londoño en el nombre de Yasúa Mashiach que tú le des un Shabbat Shalom en tu abrazo en tu presencia guardándola y guiándola en todo momento y en todo lugar y yo creo junto a mis hermanos que tú estás aquí tú estás aquí haciendo congregación con nosotros porque tú has prometido en tu Torah que donde hay dos o tres congregados en tu nombre tú estás allí yo lo creo lo recibo para mi vida para mi casa mi familia y para todos mis hermanos guarde y protege la vida del siervo reinel padre de su esposa papá Elena de sus hijos de sus familias sus hogares todo lo que ellos son en el nombre poderoso de Yasúa Mashiach seas guardándolos y protegiéndolos para honra de tu nombre Kadosh Padre Celestial en el mundo continúa haciendo esa obra poderosa de restauración continúa haciendo esa obra poderosa Padre en la vida de Elena Cruz de restauración Abacadosh Yahweh en el nombre poderoso de Yasúa Mashiach para honra de tu nombre Kadosh para honra de tu nombre Kadosh Abacadosh Yahweh Baruja Baruja Tayabuelo Heino Meleja Olan tú eres el rey tú eres poderoso tú eres majestuoso omnipotente y omnisciente no hay nadie como tú mi Padre amado Aleluya vamos a declarar que nuestro Padre Yahweh está con nosotros Aleluya Aleluya Padre guarda la vida de Duberney Geto Parra en el nombre de Yasúa allí está delante de tu presencia papá su vida su casa su hogar su familia papá en el nombre poderoso de Yasúa Amashia Aleluya Yahweh está en este lugar Yahweh está en este lugar Dígalo Yahweh está en este lugar para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar para librar mi alma ¿para qué? para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar para librar para librar mi alma una vez más dígalo Yahweh está en este lugar yo lo creo yo lo creo usted lo cree Yahweh está en este lugar oh sí Yahweh está en este lugar Aleluya Yahweh está en este lugar ¿para qué? para sanar para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar para librar mi alma Yahweh está aquí para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar para librar para librar mi alma una vez más dígalo Yahweh está en este lugar dígalo ahí para su casa Yahweh yo declaro que Yahweh tú estás aquí tú estás en este lugar tú estás en nuestras casas tú estás en nuestras vidas tú estás en nuestros hogares Aleluya Yahweh está en este lugar ¿para qué? para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar para librar mi alma ¿para qué? para sanar para librar para romper toda obra de maldad para sanar para librar para librar mi alma Yahweh 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 está aquí Aleluya Aleluya Yahweh está aquí Yahweh está en nuestras casas Yahweh está en nuestras vidas Yahweh está en la vida de Ronaldo Melgar en el nombre de Yahshua su casa su hogar su familia para honra de nuestro padre Yahweh Yahweh está en su casa Yahweh está aquí y está allá porque Yahweh es omnipresente Yahweh es omnisciente Yahweh es omnipotente y yo lo creo Él está en su casa Él está en mi casa Él está con mis hijos Él está con cada uno de nosotros en el nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos yo lo creo yo lo creo para honra de nuestro padre Yahweh hay una canción hay una serie de canciones hermosas hermosas en este día de celebración Shabbat es una fiesta Shabbat es para celebrar Aleluya así que vamos a cantar y vamos a declarar que nuestro padre Yahweh es bueno es majestuoso es poderoso no hay nadie como nuestro padre Yahweh hacemos Shabbat delante de su presencia y hay sanidad hay libertad hay restauración en el nombre de Yahshua y somos un pueblo somos un pueblo y somos sus hijos Aleluya y nuestro padre nos ama Aleluya hay unas canciones muy lindas de celebración de gozo y de alegría porque yo no sé usted yo estoy contento yo estoy gozoso espero que usted también lo esté y que se goce delante de la presencia de Yahweh que por este momento por este tiempo que nos estamos congregando si hay situaciones difíciles si hay situaciones de dolor si hay valle de sombra de muerte si hay dolor o enfermedad que por un momento estemos digamos pensando en Yahweh pensando en su presencia pensando en su poder y dándole lugar para que esté con nosotros ¿listo? vamos a concentrarnos en este momento a gozarnos a deleitarnos en su presencia y no importa nada más no importa nada más porque Yahweh es nuestro papá y como hijos hay una diversidad de hijos de todo tipo de mejor dicho de muchas maneras y formas lo más importante es que Yahweh esté agradado de nosotros Aleluya hay unas canciones muy hermosas vamos a cantarlas hoy en este momento estamos gozosos en Shabbat me gusta esta canción porque Yahshua está preparando cielo nuevo y tierra nueva para nosotros yo voy a estar ahí usted va a estar ahí diga usted va a estar ahí yo voy a estar ahí Aleluya yo soy parte y estaré en la nueva Yerushalayim Aleluya ese cielo nuevo y tierra nueva que Yahweh está preparando y organizando yo voy a estar ahí yo y mi casa Lilo Esteban Samuel Flor mi mamá estaremos ahí Aleluya y que Yahweh en su infinita bondad permita que nuestros familiares también estén pero yo estaré ahí en la nueva Yerushalayim y dice oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal por esas calles por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal mar de cristal oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal dígalo oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal en el principio el Ruach Hakodesh se movía sobre las aguas en el principio el Ruach Hakodesh se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón en el principio el Ruach Hakodesh se movía sobre las aguas pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal oh Jerusalén que bonita eres calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal por esas calles yo voy a caminar calles de oro mar de cristal K2 K2 tú eres K2 K2 tú eres tú que estás sentado en medio de querubines dígalo K2 K2 tú eres K2 K2 tú eres tú que estás sentado en medio de querubines K2 K2 tú eres K2 K2 tú eres tú que estás sentado en medio de querubines K2 K2 tú eres K2 K2 tú eres tú que estás sentado en medio de querubines tú honra llena la tierra tú honra llena mi ser por eso canto aleluya a ti K2 de Israel tú honra llena la tierra tú honra llena mi ser por eso canto aleluya a ti K2 de Israel tengo a mi Yahshua donde dentro de mi ser tengo a mi Yahshua donde dentro de mi ser por eso confío en Yahshua mi rey por eso confío en Yahshua mi como como ríos de agua viva que saltan arriba lo llevo adentro exalto y exalto en este momento con pandero y danza y con instrumento como ríos de agua viva que saltan arriba y lo llevo adentro exalto y exalto en este momento con pandero y danza y con instrumento por eso confío en Yahshua mi rey por eso confío en Yahshua mi rey K2 K2 tú eres K2 K2 tú eres tú que estás sentado en medio de querubines K2 K2 tú eres K2 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 en medio de querubines Tú un rellena la tierra, tú un rellena mi ser, por eso canto aleluya a tincados de Israel. Tú un rellena la tierra, tú un rellena mi ser, por eso canto aleluya a tincados de Israel. Tengo a mi Yahshua donde dentro de mi ser, tengo a mi Yahshua donde dentro de mi ser. Por eso confío en Yahshua mi rey, por eso confío en Yahshua mi rey. Como ríos de agua viva que saltan arriba y los llevo adentro, exalto y exalto en este momento, con bandera y danza y con instrumento. Como ríos de agua viva que saltan arriba y los llevo adentro, exalto y exalto en este momento, bandera y danza y con instrumento. Por eso confío en Yahshua mi rey, por eso confío en Yahshua mi rey. Por eso confío en Yahshua mi rey, por eso confío en Yahshua mi rey. Por eso confío en Yahshua mi rey. Aleluya. Aleluya. Nos gozamos, nos alegramos, somos casa de Yisrael, aleluya. Y nuestro Padre Yahweh es bueno todo el tiempo. Y todo el tiempo, Yahweh es bueno. Aleluya. Aleluya. Y esta canción, precisamente que dice, aleluya. Nos gozamos. Shabbat shalom para todos. Shabbat shalom Yahweh. Shabbat shalom Yahshua. Hamashiah. Shabbat shalom. Aleluya. Shabbat shalom Yahshua. 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 ¡Aleluya! ¡Exalten a Yahweh! ¡Aleluya! Por su poder, su honra siempre es En su palabra me deleitaré Yo cantaré de su perfecto amor Me gozaré con todo mi corazón Con su poder, su honra siempre es Y en su palabra me deleitaré Yo cantaré de su perfecto amor Me gozaré con todo mi corazón ¡Aleluya! ¡Exalten a Yahweh! ¡Aleluya! ¡Su nombre grande es! ¡Aleluya! ¡Exalten a Yahweh! ¡Aleluya! 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 ¡Exalten a Yahweh! ¡Aleluya! ¡Su nombre grande es! ¡Aleluya! ¡Exalten a Yahweh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Ebenu! ¡Shalom! 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 ¡Aleluya! ¡Ebenu! ¡Shalom! ¡Aleluya! ¡Ebenu! ¡Shalom! 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 ¡Aleluya! ¡Sea la paz con vosotros! ¡Sea la paz con vosotros! ¡Que a la paz con vosotros! ¡La paz que Yahshua, Yahshua, Yahshua puede dar! ¡Ebenu! ¡Shalom! 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 ¡Aleluya! ¡Ebenu! ¡Shalom! 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 ¡Rápido! ¡Ebenu! ¡Shalom! 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 ¡Aleluya! Shabbat, Shalom, Luis Norbey, Serna, Giraldo Bienvenido a esta fiesta Bienvenidos a la fiesta Gloriaré y feliz, así sea Shabbat, Shalom, para todos ustedes Su casa, su familia Shabbat, Shalom, Eva Gómez Bienvenida a la fiesta, Eva Gómez Que Yahweh los bendiga, les guarde Les proteja, les ayude Y estamos en Shabbat, hoy todo se detiene Hoy todo se detiene Y todo gira en torno a la majestad Al poder, a lo maravilloso y poderoso Que es nuestro Padre Yahweh Hay un receso de la creación Para mirar al único creador poderoso, omnipotente Digno de Chacá Digno de humillación, digno de exaltación Digno de nuestras vidas, de nuestra exaltación Delante de su presencia, su nombre es Yahweh Sebaot, Aleluya Bendito es nuestro Padre Yahweh Duberney, Geto, Parra, Shabbat, Shalom Que Yahweh lo bendiga Y vamos a declarar Que es bueno Exaltar a nuestro Padre Yahweh Dígalo conmigo Bueno es exaltar, oh Yahweh Tu nombre es darte siempre honra y honor Por siempre bueno es exaltarte, Yahweh Y gozarme en tu poder Bueno es exaltar, oh Yahweh Tu nombre es darte siempre honra y honor Por siempre bueno es exaltarte, Yahweh Y gozarme en tu poder Y gozarme en tu poder Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu honra Porque grande eres tú Grandes son tus obras, grande es tu amor, grande es tu honra Otra vez Bueno es exaltar, oh Yahweh Tu nombre es darte siempre honra y honor Por siempre bueno es exaltarte, Yahweh Y gozarme en tu poder Bueno es exaltar, oh Yahweh Tu nombre es darte siempre honra y honor Por siempre bueno es exaltarte, Yahweh Y gozarme en tu poder Por siempre bueno es exaltarte, Yahweh Porque grande eres tú Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu honra Porque grande eres tú Grandes son tus obras Porque grande eres tú Grande es tu amor, grande es tu honra ¿Por qué? Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu obra. Porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu obra. Bueno es exaltar de Yahweh Aleluya Aleluya Nos gozamos, nos alegramos, nos deleitamos En la presencia de nuestro Padre Celestial Estamos vivos si hay motivos de alegría Estamos vivos si hay motivos de celebración Aleluya Y esta preciosa canción Que precisamente hace honores Al día de hoy, al día de Shabbat, Aleluya Hoy es Shabbat te quiero exaltar, eres la razón para celebrar, otra vez, oh, 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 hoy es Shabbat, oh, 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 hay que celebrar, oh, 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 Yahshua viene ya, y estaré con él en la vida hola, oh, 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 eres mi verdad, oh, 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 eres mi vida, oh, 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 te quiero exaltar, eres la razón para celebrar, quiero agradecerte Yahweh por tu gran bondad, y de este plan divino yo participar, cielo nuevo y tierra nueva, es para mí, y en la vida hola, estaré junto a ti, este es el día de celebración, nuestro Adon Yahshua es digno de exaltación, vamos todos a la fiesta a celebrar, con las manos levantadas, vamos todos a cantar, todos a cantar, hoy es Shabbat, oh, 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 hay que celebrar, oh, 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 Yahshua viene ya, y estaré con él en la vida hola, oh, 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 eres mi verdad, oh, 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 eres mi vida, oh, 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 te quiero exaltar, eres la razón para celebrar. Aleluya, Aleluya, Shabbat, Shalom, Yahshua, Shabbat, Shalom, Yahweh, y Shabbat, Shalom, para todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas, a Him y a Jotis, que están viendo ahora mismo, este tiempo de celebración de Shabbat, Aleluya. Yahweh es bueno, todo el tiempo, y todo el tiempo, Yahweh es muy, 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 muy bueno, y al final de cuentas, lo más importante es lo que piense Yahweh de cada uno de nosotros, de nuestros corazones, de nuestros tiempos, delante de su presencia, eso no lo podemos olvidar nunca, y que usted y yo tenemos más cosas en común que diferentes. que me entreguen el cargador del cielo, por favor. Aleluya. Yahweh es muy bueno, y quiero compartir con ustedes, después de este tiempo de celebración, porque yo sigo contento, yo sigo feliz, y declaro bendiciones y simjá para todos y cada uno de ustedes. Nos gozamos, nos deleitamos, nos alegramos en la presencia de nuestro Padre Yahweh, porque como Yahweh no hay nadie, diga, no hay nadie como Yahweh, no hay absolutamente nadie como Yahweh, tan bueno, tan hermoso, tan maravilloso, tan poderoso. Romanos 5, verso 5. Romanos 5, verso 5. En estos días hemos estado hablando con muchos hermanos. Claro que sí, gloriaréis, feliz, vamos a seguir en fiesta y en celebración. Si no, que quiero, en medio del tiempo y del espacio, nombrar algo que dice la palabra, porque en estos días hemos estado conversando con muchas personas a través de WhatsApp. Por cierto, si alguien no tiene mi WhatsApp, me dice y le doy el número, porque a veces hay conversaciones que se tienen en privado muy bonitas, para edificación, para ayudarnos, para colaborarnos. Enao, Tatiana, que Yahweh la bendiga y bienvenidísima a esta fiesta, a esta celebración delante de nuestro Padre Yahweh. Chabach, chalón, parmenio, sí señor. Romanos 5, verso 5 dice, Y esta esperanza no nos abandona, aleluya. Durante las últimas semanas hemos venido hablando con muchos hermanos, y llegando siempre a la misma conclusión, puestos los ojos en Yahshua Hamashia, el autor y consumador de nuestra Emunah, aleluya. Y por consiguiente, puestos los ojos, puestos los ojos en Yahweh, nuestro creador. Nancy, Nancy Magaña, vea, mi número lo voy a poner ahí en el Facebook para que lo escriba, sí, porque a veces tenemos conversaciones de edificación, de bendición, ahí le queda, ese es mi número, con el más 57, si es que están en otro país. Más 57, y ahí sí, 321, 992, 1835 sería para quien esté de pronto en algún otro país. ¿Listo? Necesitamos una extensióncita. La naranjada está aquí debajito. Ahí perdonen, aquí en este momento estoy tratando de correr con la extensión para que no se nos corte la transmisión. ¿Listo? Mis amados, pónganle cuidado. Puestos los ojos en Yahshua, el autor y consumador de nuestra Emunah, y por consiguiente, puestos los ojos en Yahweh, nuestro creador, nuestro padre celestial. No hay absolutamente nadie como nuestro padre Yahweh. Yo lo creo, usted también lo cree, ¿verdad? Lo creemos, Montico. Estoy invitando yo a hacer cómo es esto por acá. Listo. Entonces, tenemos que nuestro padre Yahweh está con nosotros. Él nos guía, Él nos guarda, Él nos protege. Permítanme, por favor, yo acomodo esto por aquí. Permítanme, permítanme, que es más importante que no nos vaya a caer la transmisión. Estúar, tiempo sin verlo, Estúar, como está de grande, hermano. Ah, qué bendición. Listo, ya vamos a conectar aquí. Pueden desconectar el blanco y ese blanco lo conectamos acá también. Listo. Oiga, Estúar, que Yahweh lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Que el padre sea llenando su vida de bendición, en protección, en seguridad. Mejor dicho, estamos felices de poder reunirnos, estar juntos en armonía, porque somos un solo pueblo. Pero, permítanme, necesito acabar con esto, para poder meterlo aquí. Necesito uno más grande. Perfecto. Listo, nos vamos cuadrando. Oiga, Estúar, aleluya, mi hermano, que Yahweh lo guarde y lo proteja. Saludos a Nuria, a Estúar Jr., a sus hermanos. Y que Yahweh bendiga todo lo que usted representa, todo lo que usted es. Que nuestro padre Yahweh sea guiándolo y protegiéndolo en todo momento y en todo lugar. Aleluya. Excelente. Ahí quedamos. Pau, pau, pasenlo malo, es tu vida mía. A ver, a ver, estamos tratando de cuadrar aquí este asuntico para que no se nos caiga de nuevo. Listo. Somos una familia en Yahweh y nos amamos, dice la hermana mamá. Así es, así es. Ah, ok. Se escucha como dentro de un coco. ¿Será porque está dentro de un coco? Gracias, Carlitos. Se escuchaba dentro de un coco porque estaba dentro de un coco. Bueno, va a tocar aquí con mi piaña. Ah, me conseguí una piaña, mis hermanos. Hermosa. Listo. Ahora sí. Oiga, Patricia Villabona, díganme si ya se escucha mejor. Porque se escuchaba como dentro de un coco porque estaba dentro de un coco. Y ya lo saqué del coco. ¿Listo? Patricia Villabona, bienvenidísima. Que Yahweh la bendiga, la guarde y la proteja a usted también. Su casa, su familia, en el nombre poderoso de Yasúa. Oiga, por cierto, Carlitos, bendiciones que Yahweh lo guarde y lo proteja a usted, su casa, su hogar, su familia, su economía, a Gina, a Sharon, Manuela, Dogi y nuestro hermano Ramón. Que el Padre siga haciendo una obra de restauración y sanidad. Aleluya. ¿Listo? Entonces, Romanos 5, verso 5, dice. Y esta es la esperanza que no nos abandona. ¿Listo? La esperanza que no nos abandona. Porque el amor de Yahweh por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach Jacobes que nos ha sido dado. Y esta semana hemos estado hablando con muchos hermanos acerca de puestos los ojos en Yasúa, el autor y consumador de nuestra emuná. Porque es que Yahweh es poderoso. Yahweh es majestuoso. Y Yahweh, pues, obviamente, Yahweh no decepciona. Los humanos decepcionamos. Dios, si usted de repente empieza a confiar mucho en mí, si usted de repente empieza a confiar mucho en Wilson, en Wilceton, como dice Parmenio, si usted de repente empieza a confiar mucho en mí, yo en algún momento lo voy a decepcionar. En algún momento yo la voy a decepcionar. Déjeme decirle eso con toda franqueza. Porque soy un ser humano que siente, porque soy un ser humano que falla, porque soy un ser humano el que a veces no necesito sino estar despierto para fallar. Y así somos todos. Por eso es que la palabra dice, el que cree estar firme, mire que no caiga. Y puestos los ojos en Yasúa, el autor y consumador de nuestra emuná. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque Yahweh no decepciona. Si tenemos la confianza puesta en Yahweh no nos vamos a decepcionar nunca. Pero si tenemos conciencia de las cosas como son y de que el ser humano sí decepciona y sí falla y sí pecamos todo el tiempo, pues vamos a estar, vamos a estar tranquilos y vamos a poder ejercitar la tolerancia. Porque hay que ejercitar la tolerancia, mis amados. Hay personas que no toleran. Hay personas que tienen problemas con la tolerancia. Y es que ese hermano es muy cansón. Es que Wilson es muy fastidioso. Es que Wilson a veces parece payaso. Es que Wilson es que Wilson. Y así cualquier otro hermano puede tener diferentes cosas, diferentes situaciones, diferentes formas de ser, formas de pensar, formas de hablar. Y nosotros tenemos que practicar la tolerancia. Por eso es que la Torah dice, Tejil 133, mirad cuán bueno y hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Usted cree que en todo ese grupo de hermanos juntos en armonía no hay cualquier cantidad de tipos de personalidades, pensamientos, actitudes, genios diferentes? Hay sanguíneos, flemáticos, melancólicos, coléricos, hay de todo. Pero el ajabán de Yahweh, Romano 5.5, por nosotros ya ha sido derramado en nuestros corazones por medio del ruajacodes. Y esa es nuestra esperanza, nuestra esperanza. Y Yahweh no decepciona, aleluya. Mire, Salmo 22. Juliana Mora Bernal, que Yahweh la bendiga, la guarde y la proteja. Gira Tatiana Suárez, su casa, su hogar, su familia. Bienvenidísimos a esta fiesta. Bienvenidísimos a este espacio de Shabbat para honra a nuestro Padre Yahweh. Por favor, puestos los ojos en Yasúa, el autor y consumador de la fe, de la emuná. Porque Yahweh no decepciona. Salmo 22. Salmo 22, o Tejil 22. Miren lo que dice el Tejil 22. Aleluya. Tejil 22, verso 5. A ti clamaron. Aleluya, yo también me gozo de alegría, Gira Tatiana. Estamos de fiesta con Yasúa. ¿Listo? Tejil 22. También en el verso 5. Es más, leamos desde el verso 2. Gracias, Dulce. Desde el verso 2. ¿Listo? Jairo Rivera, que Yahweh lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Bienvenido a este espacio de Shabbat. Aleluya. Estamos de fiesta. Estamos de fiesta y nos gozamos y nos seguimos alegrando en la Torah de Yahweh. Porque necesitamos que Yahweh incline nuestros corazones hacia su Torah y sus misbot. Y dice el Tejil 22. Aleluya. Verso 2. Eloh mío. Aleluya. Clamo de día y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. En ese momento, ese salmista, ese tejilista estaba desesperado y angustiado. Porque muchas veces nosotros no tenemos respuestas inmediatas, pero nuestra impaciencia a veces nos come. Pero Yahweh siempre está ahí para cumplir su propósito y su voluntad. Y decía el tejilista aquí, y no me respondes. Clamo de noche y no hallo reposo. Verso 3. Pero tú eres Kadosh. Aleluya. Tú eres rey. Tú eres Melej. Tú eres la exaltación de Yisrael. ¿Quién es nuestra exaltación? Yahweh. Diga, Yahweh es mi exaltación. Aleluya. Yahweh es mi exaltación. Dice, verso 4. Miren esto tan hermoso en el verso 4. Tejil 22, verso 4. En ti confiaron nuestros padres. Confiaron y tú los libraste. Aleluya. A ti clamaron y tú los salvaste. Se apoyaron en ti y no los defraudaste. Aleluya. Si usted puede aplaudirle a Yahweh y decirle, Yahweh te agradezco. Te exalto, te glorifico. Porque tú no defraudas, Yahweh. Tú no defraudas, mi Padre amado. Nosotros defraudamos a Yahweh muchas veces. Nosotros nos defraudamos entre nosotros muchas veces. A veces no toleramos, no soportamos, a veces nosotros nos descachamos y decimos o hacemos cosas que no debemos. Pero tú, Yahweh, no decepcionas. Yahweh no decepciona. Puesto los ojos en Yahshua y en Yahweh, porque son nuestra vida, son nuestra fortaleza. Nuestro Padre Yahweh merece, merece exaltación. Aleluya. Él es nuestra exaltación. Y... Esta canción, todos... La mayoría de la gente se la conoce. La única... La única... Vamos, es la única razón de mi exaltación, ¿no? Pa' que la cante conmigo. Vamos a cantarla por aquí. Aleluya. Dice así. La única razón de mi exaltación, eres tú, Yahweh. El único motivo para vivir, eres tú, Yahweh. Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Yahweh. Y por siempre te exaltaré. Una vez más, dígalo. La única razón de mi exaltación, eres tú, Yahweh. Aleluya. El único motivo para vivir, eres tú, Yahweh. Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Yahweh. Y por siempre te exaltaré. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. La única razón de mi exaltación, eres tú, Yahweh. El único motivo para vivir, eres tú, Yahweh. Mi única verdad, está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tú, Yahweh. Y por siempre te exaltaré. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Exalta, exalta, Yahweh. Exalta, Yahweh. Eres todo, poderoso. Estamos exaltando. Eres grande y majestuoso. Aleluya. Tú eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Tú eres todo, poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible. Y no hay nadie como tú. Aleluya. Bendito nuestro Padre Yahweh. Yahweh es bueno. A él sea toda la exaltación y toda la honra por siempre y para siempre. Dice Romanos. Volvamos a Romanos. Romanos, Romanos, capítulo 9. Romanos, capítulo 9. En el verso 33. Romanos 9, 33. En esta fiesta preciosa. Y dice... A ver, cobrámoslo para acá. Así. ¿No? Así. Como la escritura lo dice. Miren que pongo en Sion una piedra que hará que los hijos de hombre tropiecen. Una roca que los hará caer. Una roca que los hará caer. Pero el que ponga su emuná en Yahweh no será avergonzado. Aleluya. Una vez más. Dice... Como dice la escritura. Miren que pongo en Sion una piedra que hará que los hijos de hombre tropiecen. Una roca que los hará caer. Allá, allá, ahí. Pero el que ponga su emuná, o sea, el que crea, confíe y obedezca en Yahweh, no será avergonzado. Aleluya. Por eso, como dice la palabra, cada uno esté completamente seguro y convencido de lo que ha creído. Y exaltemos a Yahweh. Honremos su nombre. Glorifiquémoslo y pongamos nuestra emuná en él. Aleluya. Y ahí mismo en Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Verso 11. Miren, qué hermoso esto. Romanos, capítulo 10, verso 11. Pues la escritura dice que todos los que descansan, todos los que descansan su emuná en Yahweh, no serán avergonzados. Por favor, descansemos nuestra emuná en Yahweh. Por favor, pongamos toda nuestra confianza en Yahweh. Yahweh sebaot. ¿Listo? Ahí, con todos estos pasajes que acabamos de leer, es como empiezo a entender un poco más ese que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Porque hay niveles de confianza, hay niveles de confianza que nosotros tenemos y yo confío en las personas que me rodean, en mis seres queridos. Yo confío para unas cosas, pero para lo que tiene que ver, oiga, lo que tiene que ver con nuestro crecimiento, Ruhaní. Lo que tiene que ver con nuestra salvación. En cuanto a lo que compete como hijos de Yahweh, en cuanto a lo que compete como casa de Yisrael, nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Yahweh. Y permitirle a Yahweh, a través de su Ruach a Codesh, que nos enseñe. Permitirle a Yahweh que Él, a través de su Ruach a Codesh, nos guíe, nos fortalezca, nos enseñe. Porque todos tenemos ciertos niveles de conocimiento y de emuná, de fe. Y el que tiene mucha emuná no puede criticar al que casi no tiene emuná. El que tiene poca emuná no puede criticar al que tiene mucha emuná. ¿Sí? Y conforme a esos niveles de emuná, pues también hay un comportamiento. También hay una forma de entender las cosas. También hay una forma de hacer las cosas. Pero todos tenemos nuestra confianza puesta en Yahweh. Porque somos una familia en Yahweh y nos amamos. Porque son más las cosas que nos identifican que las que nos diferencian. Como en toda familia. Por eso nosotros tenemos puesta nuestra emuná y nuestra mirada. Y toda nuestra confianza puesta en Yahweh y en Yasúa Hamashía. Él no avergüenza. Él no nos deja en vergüenza como lo acabamos de leer en su Torah. En esta preciosa fiesta. En este día de celebración. Aleluya. Porque nos gozamos, nos deleitamos, nos alegramos en la presencia de nuestro Padre Yahweh. Diosías Morales, que Yahweh lo bendiga, lo guarde y lo proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre su vida. Y que tenga cuidado de toda su familia, todo su hogar, toda su casa en el nombre poderoso de Yasúa Hamashía. Yahweh es bueno. Yahweh es majestuoso. Yahweh es poderoso. Y sencillamente no hay nadie como Él. No hay nadie como Él. Si usted tiene a alguien a su lado. Dígale, no hay nadie como Yahweh. Dígaselo. Dígale, Yahweh es bueno. Yahweh es poderoso. No hay nadie como Yahweh. Y deseele ese chabachalón a esa persona. Porque Yahweh es bueno. Aleluya. Y no hay nadie como Él. Bueno es Yahweh. Vamos a poner aquí. Aleluya. Para seguir exaltando porque estamos de fiesta. ¿A cuántos les gusta la fiesta? Y la fiesta con Yahweh. Aleluya. Yahweh es bueno. No hay nadie como Yahweh. Aleluya. Y Él no deja avergonzados a sus hijos. Jamás de los jamases. No hay nadie como Yahweh. Eso es hacer chema. Cuando usted dice, Yahweh, Tú eres único. Tú eres precioso. Yo te amo con toda mi alma. Con todo mi corazón. Porque Tú eres maravilloso y poderoso. Aleluya. Bueno es Yahweh. Bueno es Yahweh, siempre fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Yahweh, siempre fiel. Y en la oscuridad, y en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Yahweh, bueno es Yahweh, siempre es fiel. Y en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Yahweh, bueno es Yahweh, siempre es fiel. Y en la oscuridad, brillará su amor. Si tú vas por el valle, y hay sombras a tu alrededor. Dí adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió, nunca dejarte, ni abandonarte. Él no mentira. Bueno es Yahweh, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Yahweh, siempre es fiel. Y en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Yahweh, bueno es Yahweh, siempre es fiel. Si tú vas, si tú vas por el valle, y hay sombras a tu alrededor. Dí adiós al temor, pues seguro en Él estás. Él prometió, nunca dejarte, ni abandonarte. Él no mentira. Bueno es Yahweh, siempre es fiel. Puso un canto nuevo en mi corazón. Bueno es Yahweh, siempre es fiel. Y en la oscuridad, brillará su amor. Bueno es Yahweh, bueno es Yahweh. Bueno es Yahweh, bueno es Yahweh, bueno es Yahweh. Siempre es fiel. ¡Aleluya! Yahweh es bueno y nunca nos deja, nunca nos abandona, nunca, nunca nos decepciona. Por eso nosotros creemos, por eso nosotros confiamos. Por eso nosotros, como dice su Torah, le pedimos a Yahweh que incline nuestros corazones hacia sus misbot, hacia su Torah, hacia su palabra. Y que hoy Yahweh, a través de su Ruah Jacob, en el nombre de Yahshua Hamashia, traiga refrigerio a nuestras vidas. Que sea un verdadero Shabbat en Shalom. Para mi vida, para mi hogar, para mi familia y para cada uno de ustedes. Yo lo declaro en el nombre de Yahshua, lo confieso con mi boca. Que Yahweh los bendice, que Yahweh los guarda, que Yahweh los protege, que Yahweh los ayuda. Lo declaramos juntos y lo creemos sobre todo. Porque Yahweh siempre es bueno en todo lo que hace. ¿Listo? Nosotros no podemos dudar, ni desconfiar, ni, mejor dicho, echarnos para atrás nada. Absolutamente nada. Porque Yahweh es buenísimo. Yahweh es poderoso. Yahweh es majestuoso. Aleluya. No hay nadie como Yahweh. No hay nadie como nuestro Padre Celestial. Y yo lo creo. Yo lo creo. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashia. Aleluya. Por eso nos gozamos y nos deleitamos en su presencia. Y Yahweh nos dejó, obviamente, aquí en su Torá. Aquí en su Torá, por ejemplo, tenemos un Salmo precioso. Un Salmo espectacular. ¿Qué dice? ¡Aleluya! Diga, ¡Aleluya! Así es. Bueno es en su Rajen, sus bondades, como dice allí nuestro hermano Stuart. Bueno es Yahweh todo el tiempo. Y usted puede decir, ¡Aleluya! Diga, ¡Aleluya! ¡Exaltado sea Yahweh! Recuerde que ¡Aleluya! Significa, ¡Exaltado sea Yahweh! ¡Aleluya! ¡Exalten a Yahweh en su lugar Kadosh! ¡Aleluya! ¡Exalten a Yahweh en su lugar Kadosh! ¡Exaltenlo en el firmamento! Estoy leyendo el Tejil 150. Salmo 150. ¡Exaltenlo en el firmamento de su poder! ¡Exaltenlo por sus hechos poderosos! ¡Exaltenlo conforme a la abundancia de su grandeza! ¡Exaltenlo con el toque del chofar! Quedo debiendo el chofar para el próximo Shabbat. ¡Exaltenlo con el toque del chofar! ¡Exaltenlo con arpa y con lira! ¡Exaltenlo con panderos y danzas! ¡Exaltenlo con flautas e instrumentos de viento! ¡Exaltenlo con timbre de símbolos! ¡Exaltenlo con toque de teruaj! ¡Que todas las almas exalten a Yahweh! ¡Que las almas que respiren ¡Aleluya! ¡Exalten a nuestro dueño, nuestro Adón Yahweh! ¡Exaltado sea Yahweh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Exaltad a Yahweh en su santuario! ¡Exaltadle en la magnificencia de su firmamento! ¡Exaltadle por sus proezas! ¡Exaltadle conforme a la muchedumbre de su grandeza! ¡Exaltadle al son de bocina! ¡Exaltadle con salterio y arpa! ¡Exaltadle con pandero y danza! ¡Exaltadle con cuerdas y flautas! ¡Exaltadle con címbalos resonantes! ¡Exaltadle con címbalos de júbilo! ¡Exaltadle con címbalos de júbilo! ¡Todo lo que respira! ¡Exaltadle a Yahweh! ¡Aleluya! ¡Exaltadle al son de bocina! ¡Exaltadle con salterio y arpa! ¡Exaltadle con pandero y danza! ¡Exaltadle con cuerdas y flautas! ¡Exaltadle con címbalos resonantes! ¡Exaltadle con címbalos de júbilo! ¡Todo lo que respire! ¡Exaltadle a Yahweh! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre todos y cada uno de ustedes! En el nombre poderoso de Yasúa Hashía, Ahora, este tiempo que ha sido de fiesta y de celebración, le vamos a dar continuidad por el resto de la noche, le vamos a dar continuidad el día de mañana, estaremos en las diferentes transmisiones que se hacen y nada, nos tenemos que gozar y deleitarnos. Como dijo el siervo Dawid, en todo tiempo yo me gozaré y me deleitaré en mi Padre Celestial Yahweh, porque Él hizo los cielos y la tierra y nosotros confiamos y dependemos de nuestro Padre Yahweh. Un abrazo grandote para ustedes, vea, como siempre, como siempre lo digo, espero, deseo, ruego y pido con todo mi corazón que todos y cada uno de ustedes estén en bendición, estén en chalón, estén en protección y en seguridad. Hemos tenido un momento de celebración espectacular, yo no sé, yo lo disfruté mucho, espero que ustedes también lo hayan disfrutado con nuestro Padre Yahweh, con su Torah, porque su Torah no puede faltar, porque le estamos pidiendo a Yahweh que incline nuestros corazones hacia su Torah, como lo dice el Salmo 119. Un abrazo grandote para todos, que tengan un Shabbat Shalom, que tengan un Shabbat en bendición, en protección, en seguridad, se les quiere mucho, se les ama mucho y nos estaremos viendo próximamente en tiempos, en espacios. Este es el tercer Shabbat 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 Sh Estamos aquí, estamos gozosos y estamos de fiesta con Yasúa. Aleluya. Se les quiere, se les ama. Un abrazo grandote para todos. Ahí les quedó mi número de WhatsApp por si quieren saludar, quieren conversar, quieren que oremos juntos. Mamá, yo también la amo con todo mi corazón. Que ya abuela bendiga, la guarda y la proteja. Y bendiciones para todos. Gloria Areitzelis allá en Chile. Bendiciones. Javier Romero. Y que te haga lo que el viento ajuar es mi hermano. Bendiciones para todos. Hay los vientos. Carolina, Javier, hay los vidrios. No es hay los vientos, sino hay los vidrios. Hay los vidrios mi hermano. Que Yahweh los bendiga. Dulce Martínez. Yahweh bless you. Chabat chalón. Simonei. Que Yahweh le bendiga. Simonei. Chabat chalón para usted, su casa y todo. Su familia. Feliz noche para todos. Buenos días para otros, tal vez. Buenas tardes, tal vez también para otros. Que Yahweh los bendiga, los guarde y los proteja. Muy agradecido por este tiempo. Bendiciones para todos. Hay los vidrios. Aleluya. Bendiciones. Se les quiere. Y vamos a dejar que esto termine esta música aquí. Aleluya. Saludes a Mari, Javier. Bendiciones a todos. Qué tiempo tan hermoso. Aleluya. Yahweh bless you, my aunt. Aleluya. Hoy no escribe en inglés porque no estuvo Jennifer. Hoy sí. Que Yahweh bendiga a Jennifer, donde quiera que esté. Y a su precioso hijo, que Yahweh los guarde y los proteja. Stuart, qué gustazo haberlo visto por aquí, mi hermano. Que bendición tan hermosa. Que Yahweh los bendiga y los guarde. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Que muestre su favor y su shalom. Y sean llevados en todo tiempo y en todo lugar. Aleluya. Me apodero de esa bendición. Muy agradecido, Stuart. Bendiciones para todos. Duvernay, Ghetto. Bendiciones. Yahweh bless you, Stuart. Yahweh bless your wife. Yahweh bless your children. Your job. Aleluya. Aleluya. Oiga, sí. En fiesta y en celebración se pasa rápido el tiempo. Yahweh es bueno. Todo el tiempo. Aleluya. Bendiciones para todos. Yuliana Mora Bernal. Bendiciones, mamá. Javier Duvernay. Aleluya. No olviden tener en sus clamores a todos nuestros hermanos. Los que no se pudieron conectar hoy y los que se conectarán después. Bendiciones, Gira Tatiana. Gloria Areit. Florecita Jairo Rivera. Nancy Magaña. Bendiciones, Dulce Martínez. Aleluya. Bendiciones para todos. Nuestra hermana Gladys. Patricia Villabona. Carlitos Hernández. Parmenio Parra. Aleluya. Yuliana Mora Bernal. Bendiciones para absolutamente todos. Aleluya. Bueno es Yahweh. Así sea, Patricia. Lo recibo en el nombre de Yasuo. Mañana entregamos Shabbat. Mañana, mañana en otras fiestas entregamos Shabbat. Oh, my Yahweh. All people speak English. I can't believe. I can't believe it. Aleluya. Bendiciones, Javier Romero. Javier, le pega el inglés. Bendiciones para todos. Mañana nos vemos para entregar Shabbat. Por la noche. Bendición para todos. Bendición para todos. Mercedes, bendición. Se le quiere y se le ama. Saludos a los hijos y a Luis. Bendiciones, Mariela Mellizo, Luis Miguel. Bendiciones para todos. Aleluya.